París es una ciudad donde la historia, el arte y la alegría de vivir se pasean de la mano entre majestuosos edificios y pintorescas callejuelas. La capital francesa cuenta con 700 kilómetros de ciclovías para descubrir la ciudad en bicicleta y llegar a los sitios menos conocidos, pero que por su belleza merecen ser visitados. Prueba de su dinamismo son los más de 300 eventos diarios que se presentan en distintos puntos de la ciudad, además de la abundancia de hoteles de lujo como el Prince de Gall, uno de los mayores y mejores lugares de esa ciudad, bistrots, panaderías, cafeterías, todo para deleitarnos con los sabores de la cocina tradicional. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.